Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal En el video de hoy quiero compartirles acerca del Exchange BitGet He estado revisándolo por ya algo más de mes y medio Y sigo encontrándole cosas fascinantes Y quiero compartirlas el día de hoy Primero quiero decirles que hoy a las 12 del mediodía Se cumplió la fase de expectativa para lanzar a Blur Esta es una cripto que se está lanzando dentro del Exchange Para los que quieran ver la información Pueden entrar ahí y validar si es un proyecto en el que les puede interesar o no invertir El objetivo principal de este video no es hablarles de Blur Quiero hablarles básicamente de dos aspectos que me han llamado poderosamente la atención de BitGet Primero el tema del mercado P2P Para todos los que les interesa el mercado P2P BitGet tiene bastantes facilidades para los que quieren empezar aquí Es una oportunidad bastante diversa Y es una posibilidad diferente a Binance Aquí encontramos precios bastante competitivos con los cuales podríamos hacer arbitraje perfectamente de BitGet y Binance Para que lo miren Ese es el primer aspecto que los invito a que revisen Y aquí digamos que según el país en el que usted se encuentre Reciben muchísimos medios de pago Entonces hay mucha posibilidad de vender No solo localmente sino globalmente Comprar y vender y hacer intercambios P2P El otro aspecto que me parece brutal y es quizás el más importante del video de hoy Es los bots que trae incorporados SelectChains dentro de la plataforma de trading Con los cuales podríamos hacer SpotGrid Es el primero Armamos una rejilla Esto ya lo conocen bastante en el canal He hablado mucho de este tipo de bots Pero aquí lo interesante es que podemos hacerlo Con una estrategia de grilla Y con una estrategia reversa de grilla Que nos permite cubrir el aspecto Tanto si hay movimiento alcista o si hay movimiento bajista Hoy no me quiero detener mucho en la explicación de cada uno de ellos Para los que estén interesados haría un video específico De cada uno de ellos para verlos en detalle Quiero también mostrarles que hay un Para los amantes de los futuros Hay un bot que funciona para futuros Con el sistema de grilla Para long y para short Como ustedes lo ven acá El bot nos ofrece La programación con inteligencia artificial Totalmente automática Básicamente simplemente tenemos que definirle el apalancamiento Al cual queremos entrar Y una vez confirmado esto ya Colocamos el monto que queremos invertir Si? La capacidad que queremos colocarle Yo no voy a abrir uno Sino simplemente quería mostrarles así muy rápidamente Tenemos el spot DCA Que es para mi de los más funcionales que he visto Y créanme que he visto bastantes Este es un bot Aquí tengo uno corriendo En el par de Bitcoin contra USDT Con el cual le puedo estipular Un precio abajo y un precio arriba Entrarlo para segmentarlo Y estipularle un stop loss Un take profit Es bastante intuitivo Y si lo usamos Con la inteligencia artificial O en el modo reversa También funciona muy bien Para los que estén interesados En ver como funciona Este tipo de bots DCA Dentro de BitGet Los leo en la caja de los comentarios Si hay más de 50 solicitudes Con mucho gusto hago el video específico del tema Y también tenemos el bot de Futuros en DCA Que tiene un funcionamiento Pues muy parecido a los que hay en el mercado Salvo que también permite Hacerlo en el sistema Cross Para hacer un tipo de Copy Trade Y mirar cuáles son las configuraciones Que más funcionan Que más resultados están dando Y poderse las aplicar al bot Esto en el tema de bots Dentro de la categoría de Trading De BitGet Otro aspecto muy importante Que me ha parecido genial De BitGet Es la posibilidad de hacer Copy Trading El Copy Trading nos permite ver Quienes son los líderes Usuarios líderes en el mercado Que rendimientos están teniendo Y poder seguirlos Aquí vemos por ejemplo Que VIA Artstyle Artstyle Ha tenido un ROI Un retorno de inversión Un retorno sobre la inversión Del 124.68% Y yo lo puedo seguir Y ver Tanto en Futuros y en Spot En que está invirtiendo Si Que para son los que más tranza Yo ya estoy siguiendo A VIA Artstyle A VIA Artstyle Y estos son los pares Con los que más opera Si Si vemos Son Son pares Bastante interesantes Oneish Que es un exchange descentralizado AWAY También ADA Que es una super cripto Aptos Avalanche Atom Ape AR Y Algorand Entonces vemos Que ha tenido Un 121.26% Por favor Escúseme Estoy Algo disfónico Y una vez con esto Podemos darnos cuenta El profit En los últimos 7 días Podemos colocarle también Tres semanas O un mes Y vemos Como Ha sido el desempeño De este trader Verlo En tres semanas O en un mes Y De acuerdo a los pares Que esté trabajando Poder observar Cuál es el desempeño Que está teniendo Si esto me parece interesante Le hago un copy trading Y si no Sigo buscando Un perfil Que llame Que llame mi atención Aquí también vemos Que hay traders Que han tenido Que no han tenido utilidad Que han tenido cifras negativas Como en todo No Esto no hay Fórmulas mágicas No hay Recetas Perfectas Pero Podemos ver Como Como este Este trader Ha tenido 1549% 1594% De ROI Ya no acepta Más seguidores Está full Entonces Este tipo Este tipo de oportunidades De tener acceso A A los resultados Y a las estadísticas De los traders Con mejor desempeño Dentro del exchange Es bastante Interesante Para que ustedes Lo vean Lo analicen Y puedan decidir Si quieren copiarlo Lo interesante Lo interesante del copy trading Es que Yo ya estoy copiando Una estrategia Que gana Que funciona Que está dando resultados Aquí por ejemplo Puedo ver Cuántos Están Siguiendo Lo Dese en cuenta Que en La categoría De spot No hay Mucha gente Pero en Futuro Si En Futuro Tiene 552 Trades 68 Miembros Y 500 Seguidores Y la capacidad Máxima Son 500 Seguidores O sea Que en Futuros Este Trader Le está Yendo Super Bien Y ahí Podemos Empezar A mirar Otras Alternativas Como La categoría De Air Aquí También Tenemos Un Launchpool Tenemos Versiones Duales Tenemos El Launchpad Entonces Dentro Del Launchpad Encontramos A Proyectos Que están A punto De ser Lanzados Gracias A la Plataforma Y En los Cuales Podemos Participar Como Inversores Tempranos Y Poder Sacarle Una Participación A Estas Inversiones Por Favor Me Dejan Saber Si Quieren Que Profundice En Cada Uno De Estos Menús Que Realmente Están Bastante Interesantes Porque Tiene Posibilidades Que No Estábamos Viendo En Otros En Otros Exchanges Tiene Servicios Institucionales Entonces En La Medina Que Ustedes Quieran Puedo Hacer Videos Específicos Profundizando Sobre Cada Uno De Los Aspectos En Los Que Ustedes Estén Interesados Y Vamos Avanzando Porque Realmente Funciona Muy Bien Yo Aquí Ya Tengo Dentro De El Bot De Trade En La Estrategia De Trading Uno Puede Ver Los Bots Que Ya Están Tengo Configurados Un Spot Grid Y Un Spot DCA Con El Spot DCA Estoy Acumulando Bitcoin Previendo Una Corrección Para Que Me Compre Bitcoin Lo Más Barato Posible Lo Estoy Ejecutando Desde Que Llegó A Los 24 Mil Desde Ahí Lo Lancé Y Ya Ya He He Abriendo Operaciones Recuerden Que Un Bot DCA Es Comprar Al Mejor Promedio De Dólar Dólar Cost Average Es La Traducción De Las Siglas Y Nos Va A Permitir Aprovecharnos De Las Correcciones Del Mercado Y Poder Comprar A Precios Más Asequibles Y Son Pequenos Pequeñas Compras Programadas A Través Del Bot De Esta Manera No Tenemos Que Estar Pegados Frente A Nuestra Interfaz Mucho Tiempo Sino Que El Bot En Automático Y Totalmente Autónomo Va A Hacer Este Trabajo Por Nosotros De Una Manera Muy Eficiente Entonces Esto Lo Principales Menús De Los Que Estuve Hablando En Este Corto Video Queda Atento Sus Comentarios Nos Vemos En La Siguiente Entrega Les Dejo El Enlace De Referido En La Descripción Del Video Con El Cual Van A Obtener Privilegios Descuentos Y Obsequios Que Han Sido Concedidos Directamente Por Bit Get Para La Comunidad De Crypto No Entonces Es Una Forma En Que Ustedes Se Benefician Y Apoyan El Canal Para Seguir Creando Contenido De Valor No Olviden Suscribirse Darle Un Like A La Campana De Notificaciones Y Estar Pendiente De Las Nuevas Actualizaciones Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos